Como parte del recorrido de inspección que realizó el presidente de Cantebe Mayor General Jesús Aldana en el despliegue del Plan Cantebe Comunal de la Parroquia Sucre, también visitó a la comunidad del sector altavista. El Mayor General Aldana supervisó los trabajos ejecutados por la Fuerza Azul, donde la comunidad organizada lo recibió y le explicó el plan de trabajo para la resolución de las averías en la zona. Parte de las labores incluyen la reconstrucción de empalmes aéreos y subterráneos, adecuación de armarios de distribución secundaria, chequeo de líneas, entre otros, con el propósito de reestablecer progresivamente los servicios de Cantebe a más de 1.200 suscriptores de la zona. Recordemos que se trata de un abordaje especial del Plan Cantebe Comunal en cinco ejes de la Parroquia Sucre para recuperar las telecomunicaciones a más de 5.000 usuarios.